Y vamos a hablar también de economía y por supuesto de impuestos nacionales y para ello vamos a saludar a través de la tecnología del contacto Zoom con Mario Gazzón, presidente de Impuestos Nacionales. ¿Cómo está? Los saluda Oscar Romero. Gracias por permitirnos compartir con usted estos minutos de los cuales vamos a hablar en torno a estos números verdes de la recaudación impositiva que en esta gestión 2022 fue superior inclusive a la del 2021 y 2019. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias Oscar, muy buenos días y evidentemente los resultados en impuestos nacionales han sido altamente positivas para el país. Nosotros en el año 2022 la recaudación mercado interno que comprende particularmente el pago de los impuestos que realizamos los bolivianos por la venta de bienes y de servicios llegó a 32.239 millones de bolivianos y si nos comparamos con el año 2021 que llegaba a 27.565 refleja un crecimiento del 17%, es decir, 4.674. Y por supuesto una noticia más agradable aún es que nosotros con esta recaudación de 32.239 millones logramos también rebasar lo que habíamos cobrado en el año 2019 donde no había pandemia y que llegaba a 31.773.8 millones de bolivianos. Es decir, logramos debasar con el 1.4% lo que se presenta 465 millones de bolivianos. Eso es muy bueno, eso es justamente el resultado de la reactivación económica que ha emprendido nuestro gobierno con la política de oferta a demanda, con el incentivo precisamente a la demanda interna y también a la inversión pública que es el eje principal en este caso del modelo económico, social, comunitario, productivo que lleva adelante nuestro presidente. Presidente, nosotros queríamos mostrarle a la gente un poquito más el sentido de estos datos que nos brinda usted y cómo el por qué va creciendo y el trabajo que ustedes están realizando como impuestos nacionales pero también gracias a esas políticas de cultura tributaria donde ya el ciudadano toma conciencia y se inscribe dentro de este sistema impositivo para poder también aportar al país a través de las transacciones que uno realiza y todos los servicios que brinda impuestos nacionales. Evidentemente un trabajo que realiza impuestos nacionales a través de la gerencia de atención al contribuyente es enfocarnos muchísimo en este caso en la cultura tributaria. Nosotros como impuestos nacionales hemos estado realizando precisamente capacitaciones tanto a los contribuyentes como a los contadores, a los profesionales del área contable y a la sociedad en su conjunto participando en estas capacitaciones internas y también hemos estado participando en diferentes ferias internacionales que se han desarrollado en el país así como también las ferias interinstitucionales y por otra parte solitos como impuestos nacionales hemos realizado las ferias itinerantes para justamente explicar qué impuestos están vigentes en el país el objetivo de estos impuestos, a dónde van estos recursos y por supuesto también los derechos y las obligaciones de los contribuyentes y esto ha dado resultado porque también en estas ferias hemos llegado por ejemplo a diferentes lugares del territorio boliviano en el cual hemos tenido una aceptación de parte del ciudadano que particularmente exige hoy día su facturita porque el exigir facturita precisamente repercute en la recaudación de impuestos nacionales y esta recaudación se da justamente a partir de la reconstrucción que venimos trabajando todos los bolivianos en nuestra economía y el sector por ejemplo del petróleo crudo y gas natural ha aportado con 9.269 millones de bolivianos y la gestión pasada 7.125 millones, es decir hay un crecimiento del 30%, 2.144 millones de bolivianos el otro sector, el comercio por ejemplo aporta con 6.109 millones de bolivianos la gestión pasada con 5.605, crecimiento 9%, 504 millones más que el año 2021 y por supuesto el sector financiero que se refleja la estabilidad económica también uno del sistema y por supuesto también de nuestra economía en el año 2021 aportó 3.548 y esta gestión 2022 3.734 millones de bolivianos hay un crecimiento también del 5.2%, 186 millones de bolivianos ahora si nos vamos por ejemplo a lo que es los minerales metálicos y no metálicos ha aportado con 2.677, la gestión pasada 1.003 millones de bolivianos y hay un crecimiento exponencial del 166%, 1.673 y por otro lado también si revisamos lo que ha ocurrido con el sector de los restaurantes y los hoteles también refleja un crecimiento del 25% generoso de caudación en el año 2022 de 337 millones de bolivianos y la gestión 2021 270 millones es decir, todos los sectores económicos tienen un crecimiento importante en la gestión 2022 y esto significa que se ha dado la reactivación económica la reconstrucción que venimos trabajando ya desde el año 2000 desde noviembre del 2019 están dando resultado y por supuesto beneficia una estabilidad económica del país en su conjunto sin duda son varios los sectores que a través de los tributos fortalecen lo que es la economía de nuestro país quería hacer hincapié presidente en el tema de impuestos a las transacciones financieras el ITF que también hoy en día eso también refleja a través del sistema financiero ese modelo económico robusto que ya los ciudadanos comienzan a poder familiarizarse mucho más en el tema de utilizar un sistema financiero para poder realizar sus operaciones bancarias exactamente el tema del impuesto a las transacciones financieras particularmente se da cuando se hace el movimiento de la divisa norteamericana y en este caso en el año 2022 hemos generado una recaudación de 561 millones por impuesto a las transacciones financieras y la gestión 2021 502 millones es decir hay un crecimiento también del 11.8% aquí siempre es importante aclarar que esto es por el movimiento de los recursos económicos básicamente en dólares Oscar Don Mario a veces cuando hablamos de impuestos se nos hace un poquito complicado la gente desconoce sobre todo cuando son temas económicos y muchas de las personas se evitan poder ser parte de o ser contribuyentes tenemos ahora un sistema de impuestos nacionales mucho más fácil y más amigable con los contribuyentes por supuesto que sí hemos avanzado muchísimo en lo que es tecnología de información con la implementación por ejemplo de lo que es el sistema de facturación electrónica en línea el contribuyente ya no tiene la necesidad por ejemplo de estar enviando el registro de compras y ventas en caso de que utilice facturación en línea tanto en las ventas como en las compras nosotros como impuestos nacionales generamos esa información y a partir de ello el contribuyente también puede hacer el pago y la declaración de sus impuestos para absolutamente el 100% de los contribuyentes que están en el régimen general hoy día impuestos nacionales genera de manera automática el formulario del impuesto al valor agregado el formulario 200 y también el formulario 400 que es el formulario del impuesto a las transacciones es decir hay una facilitación que se da hoy día al contribuyente para que pueda dar un clic y aparece ya el formulario totalmente llenada por supuesto si lo confirma el contribuyente lo paga y también hay la opción de si no está de acuerdo con los datos puede hacer las modificaciones correspondientes sin embargo esa información se genera precisamente del libro de compras y ventas así mismo la próxima semana nosotros vamos a presentar los nuevos servicios que el contribuyente va a poder realizar a partir de la plataforma de impuestos nacionales estamos logrando que una gran cantidad de transacciones o de trámites que hace el contribuyente como obtener el número del NID, modificaciones a su padrón y una serie de solicitudes que realizan por ejemplo para conocer o solicitar facilidades de pago o qué deuda tiene nosotros estamos implementando ya la próxima semana para que el contribuyente pueda realizarlo todo a partir del internet y de nuestra plataforma por supuesto y no va a ser necesaria de que el contribuyente vaya a impuestos nacionales por supuesto quienes quieren llegar e ir a las oficinas de impuestos nacionales vamos a estar atendiendo y esto lo estamos haciendo justamente por los problemas que están ocurriendo en el departamento de Santa Cruz y con ello esperamos resolver definitivamente en este caso las vigilias, las tomas supuestamente pacíficas que están realizando en el departamento de Santa Cruz y con ello vamos a evitar que haya agresión a nuestros funcionarios y también inclusive agresión verbales, en este caso psicológicas a nuestros contribuyentes que no están permitiendo ingresar a las instalaciones de impuestos nacionales, Oscar. Bueno, ese es un tema coyuntural que preocupa también no solamente a las instituciones como es o a las oficinas de impuestos nacionales sino muchas instituciones que se han visto afectadas que dependen del Estado boliviano. Ya para ir concluyendo, por favor, presidente queríamos conocer un poquito más sobre el Decreto Supremo 4850 tengo entendido que ya ha entrado en vigencia desde este 1 de enero Evidentemente a partir del 1 de enero ingresó en vigencia el Decreto Supremo 4850 que particularmente se lamenta la ley 1448 en el cual establecía, por ejemplo, la reducción de la sanción del 100% al 60% y por otro lado hace el cambio de régimen de los profesionales independientes como son los abogados, los ingenieros, los contadores, los arquitectos es decir, profesional independiente que no depende de ningún empleador y que hace una actividad económica hoy día a partir del 1 de enero de este año van a tributar el RSI hasta el 31 de diciembre del 2022 tributaban el impuesto sobre las utilidades de las empresas sobre un ingreso presunto y la alícota del IUE es el 25%. Ahora, escuchando precisamente a este sector a estos profesionales independientes la ley ha establecido que deben pagar el RSI y esto ha sido ahora reglamentada con el decreto supremo precisamente 4850 el cual establece que deben pagar el 13% del RSI y por supuesto la alícota del RSI aquí la diferencia, el primer beneficio es el 13% y el IUE era del 25%. Ahora, en el RSI van a poder compensar, descargar con todo tipo de facturas facturas de luz, facturas de vestimenta, facturas de comida facturas de farmacias es decir, absolutamente todas las facturas van a poder utilizar los profesionales independientes para compensar y no pagar en este caso inclusive ningún impuesto por el RSI Ese es el beneficio que ha dado en este caso la ley 1448 que ha sido reglamentado por el decreto supremo 4850 Bueno, eso ayuda muchísimo a todos los que somos contribuyentes porque en las otras normativas pasadas algún tipo de factura eran solamente las que servían para poder hacer el descargo ¿Algo más que quiera acotar ya para cerrar esta entrevista? No, muchísimas gracias por la cobertura únicamente pedir al pueblo boliviano que continúe exigiendo su facturita porque exigir factura representa recursos para el Estado boliviano Gracias, estuvo con nosotros Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales hablando sobre la recaudación tributaria y por supuesto también fomentando lo que es la cultura tributaria que apoya a cada uno de los ciudadanos y que son parte de nuestro país para poder fortalecer a través del trabajo de las transacciones que uno realiza y del movimiento económico así todos juntos vamos a apoyar a nuestro país y tener un sistema económico a través de este modelo social, económico, productivo fortalecido para el beneficio que es traducido en obras que nosotros podemos ver en nuestro país para el desarrollo de nuestra población y y y y y